Buenas a todos, amantes de lo electrónico y bienvenidos a eSport News. La noticia que os traigo ahora es el parche 6.12, al cual le vamos a echar un vistazo bastante rápido y lo vamos a mirar desde una perspectiva también competitiva al final. Para empezar, Corky se ha ajustado el enfriamiento de la W, la E inflige más daño y la perforación se acumula más rápido. Me gusta que estén bufando a los tiradores porque esto significa que ahora mismo tenemos una pequeña diversidad, Lucian, Kailin, Ace en algunas circunstancias, también Ezreal. Así que tenemos todavía la posibilidad de ver algo más, de ver un poquito más, a ver qué tal funciona. Pero Corky, si también se añade, pues ampliaría el abanico de campeones del tirador, lo cual estaría muy bien. Le reducen el enfriamiento de la Valkyria, la E inflige más daño y la perforación se acumula más rápido. Continuemos. Fizz, el... Sí, ya sabéis que... Esto funciona un poquito de su manera, pero aquí lo tenéis. Fizz, el cuadro de impacto de Fizz es más grande y se ha reducido el daño básico del W y se ha aumentado el enfriamiento de la E. Fizz, es decir, el hitbox, es decir, lo programado para golpear a Fizz, si antes era así, ahora es así, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Como podéis leer aquí abajo, ahora es igual de grande que Timo y se le ha reducido el daño del W, es decir, es un nerfeo al Fizz anti-tanques y se ha reducido también el enfriamiento de... Ha aumentado el enfriamiento del saltito, de todo eso, para que no haga lo que da un poquito la gana. En fin, Shaco, puñalada por la espalda, muestra un número de daño aparte. Bien sencillo, esto es bien sencillo, es simplemente algo visual. Sindra, se ha aumentado la relación de la W y de la E, hace más daño. Bastante sencillo, como podéis ver en pantalla. Xin Zhao, se ha aumentado su vida básica y su vida por nivel. Otro bufo a Xin Zhao, que está bien porque creo que también es un anti-tanques, lo cual se viene bastante bien. Aunque cuidadito con los AD carries porque otro bruiser le va a causar un destrozo, le puede causar un destrozo si aparecen muchos anti-carries como Xin Zhao, que es impresionante. Bueno, bueno, Xin Zhao creo que tiene esa versatilidad, el problema es que cuando se mete, pues no sale, ¿no? O sale porque está bufadísimo, porque está bastante alimentado, o no sale porque lo matan una de las dos. Zed, ahora la W y la R tienen indicadores, pues nada, simplemente se marcan un indicador de equipo circular. Vamos a ver ahora, nos vamos a ir ya a los objetos. Filo infinito, más 5 de daño de ataque. Segador de esencia, más 5 de daño de ataque. Recuerdos de Lord Dominic, también en esta ocasión son más 10 de daño de ataque. Recordemos, más 10 de daño de ataque. Recordatorio letal, 50 de daño de ataque, es decir, más 10 de daño de ataque adicional. Sable de aguas estancadas, ahora le baja el coste, pero no el coste de la combinación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es más fácil obtenerlo a primeros niveles, pues para igualar, y lo tenemos. Solo sirve para conseguir, el coste de combinación del sable de aguas estancadas, solo sirve para conseguir el efecto activo. Las estadísticas no mejoran. 400 de oro es un precio elevado para una pequeña ralentización y algo de daño, así que vamos a reducir el coste a niveles más razonables. Pues aquí lo tenéis para bajar el coste. Y también que poder competir con otros objetos, ¿no? Porque ahora mismo la build de Joumu y el filo, pues el Joumu, el otro pues hacía bastante daño, lo nerfean un poquito, menos 5 de daño de ataque. Y esto pues puede ocasionar, me gusta que se buffen también, que se aumente el poder de recordatorio letal y todos estos objetos, porque es la temporada de los ADKs y yo creo que estos cambios le dan cierta versatilidad, le quita cierto poder a la combinación de Filofantasma y compañía, y le puede dar cierto poder a otros ADKs que estaría bien que pudieran aparecer. Cuidadito porque estos cambios de más 5, más 10 y demás pueden ocasionar un cambio bastante más grande en el meta de lo que estamos acostumbrados en un principio. Para de las edades, aumenta el coste, baja la recuperación de vida. La Algastarmana, pues así de sencillo, es un nerfeo, es un pequeño nerfeo que recibe, el Hextech GLP800 le sucede lo mismo, baja la recuperación de vida a Algastarmana y la Gloria Justiciera baja la recuperación de vida a Algastarmana, más sencillo. Es decir, que es lo mismo de antes. Pasamos, garras del inmortal, esto es un cambio también bastante curioso. Garras del inmortal, ya sabéis que era algo que se le daba a los tanques, se le daba, bueno, se le daba tanques, se le daba también a algunos que no era tan tanque, un poquito off-tank o bruiser o algo por el estilo, se ponía las garras del inmortal y ahora lo que hace es el daño al golpear es un 0,5% mayor en cuanto a la porcentaje de la vida máxima y la curación al golpear se reduce un 1%. Pueden parecer, en cuanto a early game son números pequeñitos, pero luego a medida que avanza la partida son números más grandes y habría que hacer un poquito los cálculos. Creo que este es otro de los cambios que pueden ser importantes para el meta, aunque parezca nimio. Aunque parezca nimio, creo que este cambio es bastante tocho. Vamos a fervor de combate. Las habilidades dan menos acumulaciones, esto lo comentábamos en un programa, para campeones como Ezreal pues va a hacer que también puedan desaparecer, pero bueno, lo equilibra con la intención por la que había nacido. De 2 a 1, da la mitad de las acumulaciones que daba antes. Espada de doble filo, mismo beneficio para todos independientemente del alcance. Aquí lo tenemos, la efectividad ya no se divide para campeones a distancia o cuerpo a cuerpo. Ahora 3% de daño adicional, 1,5% de daño adicional recibido para todos. Pues ya está, es decir, un poquito más de daño el que haces y recibes un poquito más de daño también. Antes estaba igual, antes creo que era 2 y 2 o 3 y 3 o 1,5% parecido. Ahora es igual para todos y ya está. Yo creo que todos estos cambios al final van a acabar haciendo que el meta cambie un poquito más de lo que nos pensamos. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Talento natural, aumentar el poder de habilidad y el daño de ataque al comienzo baja el poder de habilidad y el daño de ataque por nivel. Es decir, talento natural te da más daño al empezar, pero luego al final, a medida que pasan los niveles, no se nota tanto. Así en resumen. Cicatrices de veterano te da más vida, vida por nivel de 9 a 10. Por lo tanto, el total de vida, como podéis ver, es 1, 2, es 10, 20, 30, 40, 50, desde 9, 18, 27, 36, 45. Algo nimio, pero los números redondos son mejores. Lo dice la ciencia. Pues ya está. Poco más hay que comentar. No creo que haya tampoco mucho que destacar. Creo que lo que podemos ver aquí es que hay un cambio considerable en los tiradores. Creo que esos más 5, más 5, etcétera, puede acabar siendo más de lo que nos pensamos. El nerfeo a los tanques con el objeto, con la maestría que hemos visto ahí, también puede ser interesante. Así que veremos a ver, porque también algunos tanques utilizaban la maestría de ir acumulando vida y demás. Vamos a ver hacia dónde nos lleva el meta. Muchas gracias por haber disfrutado. ¿Qué os parece este parche? Decídmelo por aquí abajo en los comentarios. Suscribíos y disfrutad de todo. Chao.